La primera de hoy es presentaros la programación, como viene siendo ya habitual, de los Jueves de Cien en las Mujeres a Escena, que hemos preparado para el primer semestre de este 2020. Queremos destacar que dentro de esta programación, que se van a proyectar seis películas, dos de ellas van a ser en marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en torno a esa fecha vamos a hacer dos proyecciones, y que en febrero la proyección también la hemos querido adaptar o hacer complementaria a otra actividad que ya os presentamos la semana pasada, como es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Voy a pasar, si queréis, a deciros los nombres de las películas y las fechas. El 13 de febrero se proyectará Próxima, que es sobre una mujer astronauta, entonces, como comprenderéis, está muy ligado a esta actividad. El día 12 de marzo, la directora de orquesta, el 26, la nueva adaptación de Mujercita, el día 16 de abril, La Verdad, con Catherine Deneuve, el 14 de mayo, Una Gran Mujer, y el 11 de junio, de Farwell, que la verdad que esta me pareció muy interesante, porque es totalmente, aunque es de Estados Unidos, pues bueno, las protagonistas no son estadounidenses ni nada por el estilo, así que está bastante bien que veamos otro tipo de cine. Recordaros que las entradas se recogen de 10 a 2 de la tarde, el día antes de la proyección, en el Centro Municipal de Información a la Mujer, en la calle Pobeda, Pedro Pobeda, perdón, y que es muy importante que estemos a las 6 de la tarde, ¿vale?, en la proyección. No nos vale ir un poquito más tarde sabiendo que, bueno, que las técnicas del centro hacen previamente a la proyección una pequeña, dan unas pequeñas pildorillas, ¿no?, sobre la temática de la película o qué es lo que afecta a la mujer en esa película, porque interrumpimos el correcto trabajo de estas profesionales y además interrumpimos a aquellas personas que están puntuales a las 6 e interrumpimos, pues, su tiempo de ocio y de descanso. Entonces, rogaría que, por favor, los asistentes y las personas que vayan allí, pues, que, por favor, que estén a las 6 de la tarde, porque si no, no se va a dejar pasar más tarde. Y, como siempre, pues, bueno, agradecerle a Cine Bowl y Linares la oportunidad que nos ofrece, que antes de que finalice el año ya nos está mostrando las películas que podemos proyectar al año siguiente y que esperamos, pues, que pronto podamos anunciar las películas del segundo semestre del año. Las entradas siempre son gratuitas, lo único que hay que ir a recogerlas al Centro Municipal de Información a la Mujer el día de antes, de 10 a 2 de la tarde. Eso sigue siendo igual. ¿Y después de cada proyección hay un coloquio o algo? No, el coloquio se hace antes, sí. Que es, más que nada, una charla, una pequeña explicación de la temática que tiene esa mujer, ¿no? Cómo la mujer puede verse afectada según la película, la temática en la que verse la película. Gracias. Gracias por ver el video